Hola, hola, muchas bendiciones, hermanos, amigos que están ahí en la sintonía de la 91.1 FM, su radio regalona en este día, animándoles aquí, en su programa Escuchando el Chofar, siempre a buscar más del Señor, siempre a acercarse más a la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy nos reunimos, como todos los miércoles, los viernes, en la Casa del Señor nos estamos reuniendo. Así que lo invitamos hoy a buscar más de él. Y como de costumbre, hermanos, amigos, quien les habla al Pastor Manuel de la Iglesia de Crítito Única Esperanza, de Tierra Blanca, pero no estoy solo. Sí, ya estaba solo. No estoy solo. Sí, muchas bendiciones, Región de Coquismo. Los abrazamos, la Iglesia C2E de Tierra Blanca, les abrazo en esta hora de la mañana y siempre, siempre les acompañamos para que en esta mañana ustedes estén fortalecidos con la palabra del Señor y por sobre todo las cosas en fe, una fe inquebrantable. Así que en este tiempo necesitamos tanta fe que lo que usted en esta hora de la mañana va a ser inyectado es pura fe, mi Pastor. Así es, cómo no animarlos en este día. También tenemos invitados hoy, sí, tenemos nuestros invitados en este día por este sector, por este lado de los estudios. Tenemos a nuestro hermano Claudio. ¿Cómo está el hermano Claudio Olivares? Bien, bien. Sorprendido con la invitación. Contento de estar aquí, de poder compartir con ustedes una palabra, de poder impartir a nuestros hermanos que están escuchando una palabra para ellos, Señor, y que sea de gran bendición para ellos y que puedan comprender aún más este reino tan lindo del cual somos parte. Eso, es verdad. Por este otro sector. En la otra esquina. En la otra esquina tenemos. En la esquina del castigo. El rincón abandonado. Me dejaron para el último, que no me quieren. Hola, mi hermandad. Bendiciones. Quien les habla aquí es el hermano Manuel. Un placer estar siempre con ustedes reunidos aquí conversando. Un tema importante, un tema para nuestra edificación, un tema para poder edificar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, para poder conectarnos cada vez más con los cielos, para poder ser mejores cristianos. Siempre aquí presente. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias porque me han invitado y poder compartir la palabra de una forma distinta, de una forma en la cual es más entendible y una forma también de dialogar con la gente. Qué tremendo, ¿cierto? Una forma de estar ahí conectado con usted, animándoles, hermanos, amigos. Es tiempo de buscar más del Señor. Es tiempo de congregarnos. Y siempre en el programa Escuchando el Chufar le damos un argumento. Un argumento para derrotar los otros argumentos negativos. Le damos un argumento bíblico. Siempre una palabra del Señor. Y usted la va a dar, amada mía, perfecta mía. Ya, ya. Yo la doy, yo la doy. Si es así, yo la doy. Bien, mire, escuche bien. Dice el libro de Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 22. Ahí no se va a olvidar nunca. Segunda de Samuel, 22, 22 en adelante. En la Biblia, el lenguaje actual me gusta mucho cómo se traduce este mensaje. Dice, yo obedezco tus enseñanzas y no me aparto de ti. Cumplo todas tus leyes y jamás me aparto de ellas. He sido honesto contigo y no he hecho nada malo. Y aquí nosotros vemos a David. ¿Quién es David? Según la Biblia, es un varón conforme al corazón de Dios. Y él dice y se declara a sí mismo, yo soy honesto. Y una de las cosas que a mí me marca, que para ser según el corazón de Dios, hay que ser honesto, hay que ser honesto. Y una de las cosas que nosotros, en el caso de la humanidad, no tanto varones como mujeres, sino en el caso general, tanto de la humanidad en sí, nos cuesta ser honestos. Hay algo como nosotros tenemos, es como reprimida la honestidad. A veces somos honestos, a veces nos miramos al espejo y nos damos cuenta que no hemos sido honestos ni con el espejo. ¿No es cierto? A veces en el caso de las mujeres, ¡ay, qué gorda estoy yo! Pero en realidad no estamos gordas, pero yo me considero gordas. No somos honestos, no nos decimos la verdad. El espejo es el honesto. El espejo no miente. El espejo no miente, lamentablemente uno lo mira, bueno, es lo que hay, es lo que soy. Y lamentablemente tenemos que ser un espejo. Me impactan los tres versículos que acabamos de leer, están en versión más actual, ¿cierto? Y los tres, hay que ser honestos para declararlos, hay que ser muy íntegro, muy claro con Dios. Dicen, yo obedezco, yo obedezco tus enseñanzas y no me aparto de ti. Entonces, si analizamos eso, es fuerte poder declararlo hoy en día, en lo que vivimos, en lo que hacemos diariamente. Claro, yo puedo aportar algo sobre lo que David o trata de decir, o trata de decir, yo creo que él necesita, para poder declarar estas palabras, es conocerse a sí mismo. Conocerse a la perfección para decir, yo me encuentro honesto, yo, siendo una retrospectiva de todo lo que soy, todo lo que sé, todo lo que hago, yo sé que soy honesto, yo no he hecho nada malo. Eso es lo que veo a través de este versículo cuando David dice lo siguiente, he sido honesto contigo y no he hecho nada malo. Es decir, Señor, yo me presento de forma sincera, casi desnudo delante de tu presencia, esto soy yo, no he hecho nada malo. Yo creo que en ese momento David no ha hecho nada malo. Claro, o sea, hasta la altura de Samuel todavía no. Sí, porque hay una parte de la historia de David en que sí comete errores, pero aún así él comete errores y seguía siendo honesto porque esos errores él los reflejaba en una oración, él reflejaba la honestidad diciéndole al padre, papá, me equivoqué, me equivoqué. Sí, yo creo que lo más importante que hacía el rey David era eso, que a pesar de que sí cometía errores, su honestidad lo llevaba a declarar su iniquidad y a poder decir, padre, cometí un error y estoy arrepentido. Entonces, de esa forma él mejoraba y perfeccionaba su personalidad a través de esa honestidad que él tenía con Dios. Y es algo que hoy en día en la sociedad nos cuesta hacerlo. Una conducta honesta no la tenemos. Un ejercicio de aceptar tu error es parte de la honestidad. Es difícil, es difícil. Es complicado en el momento de que tú eres el que la lleva, ¿cierto? El jefe de hogar, hermano, amigo, este que está en la sintonía. Nos cuesta reconocer. Si hay algo que al pueblo de Dios le cuesta es bajar. Y para poder bajar, para poder, como se dice, bajar el moño, es ser honesto con nosotros mismos. No somos perfectos. Nosotros cometemos muchos errores, hablamos muchas veces mal, nos expresamos mal y cometemos muchos errores y eso es lo que tenemos que reconocer. Eso nos hace ser honestos. Claro. Viendo un poco la sociedad como está hoy en día, se enfoca mucho en cubrir esos errores, cubrir lo que es la realidad, que no se vea ciertas cosas, sobre todo en redes sociales, usar mucho filtro, proteger mucho lo que se ve en el entorno, que no se vea el desorden. Todo eso es el poco ser honesto. Maquillaje. Claro, el exceso de maquillaje, el exceso de producción para que se vea de una cierta forma, ocultando imperfecciones, que en realidad es parte de la realidad, de cómo somos. Entonces hay que mostrar solamente tu rostro, o mostrar solamente tus ojos, o mostrar solamente tus labios, porque eso es lo que te gusta a ti, pero quitas el resto para no ser honesto contigo mismo. Como decía nuestra pastora, te miras al espejo y dices, esto no me gusta, esto no lo voy a mostrar. Entonces eso es lo que hoy en día la gente vive. Tantas redes sociales, tanto mostrar lo que eres, te hace ser, entre comillas, un mentiroso, porque lo opuesto de ser honesto es la mentira. Entonces al mentirte a ti mismo y no conocerte a ti mismo hace que seas deshonesto. Claro, porque la honestidad tiene que ver con nuestro carácter. Claramente. Una persona tiene que tener un carácter para decir la verdad, porque la honestidad tiene que ver con la verdad. Muchas veces cuando uno llega al evangelio nos cuesta deshacernos de la vergüenza. Entonces eso nos hace perder nuestra propia integridad y honestidad. Nos hace muchas veces pensar en el qué dirán. Es cierto. Entonces nosotros tenemos que desechar ese tipo de cosas de nuestra mente, desechar nuestros propios paradigmas para volvernos honestos. Entonces, y así no estar metido siempre en el qué dirán o pensar en qué es lo que el resto va a decir de mí. Nosotros tenemos que declarar de manera fehaciente y real que somos cristianos, que creemos en Cristo sin vergüenza alguna. Y de esa manera ser 100% reales y honestos. Eso es verdad. ¿Sabes? Esta honestidad tiene que partir, como les decía, de mi carácter, para ambos lados. Hay una parte que es, poder decirlo, negativa. Pero yo tengo que trabajar mi honestidad en la parte negativa de mi vida. ¿Por qué? Porque probablemente yo me considere cobarde, ¿no es cierto? Pero todos me ven como un valiente. Entonces yo tengo que ser honesto conmigo y decir, si todos me ven como un valiente, ¿yo por qué me considero cobarde? Habrá miedo dentro de mí y ser honesto. Y sacar lo que realmente somos, porque tenemos un carácter, tenemos una conducta y nos ven por fuera. Los que nos rodean nos tienen con una imagen. Yo me miro y yo me veo y yo digo, no soy capaz, pero todos los demás me ven y me dicen, tú eres capaz. Entonces, tenemos que ser honestos en esa área quizás un tanto negativa mía. Y la otra es la positiva, donde somos aguerridos y decimos, pero a veces nos faltan las fuerzas. Y tenemos, por ejemplo, ustedes los varones, los que salen temprano a trabajar y después llegaban cansados en la noche, ¿no es cierto? Tienen que ser honestos consigo mismos. Hay cosas que tienen que hacer, la esposa les exige en algunas ocasiones y ustedes tienen que ser honestos y decir, tengo un cansancio, ¿no es cierto? Lo único que quiero es acostarme. Porque esa honestidad nos hace ser personas mentalmente saludables. De modo que nosotros tenemos el ser honesto y el andar con la verdad hace que nuestra mente sea sana. Seamos totalmente sanos por dentro y sanos por fuera. Tanta falta que nos hace. Sí. Yo creo que si nosotros tuviéramos que declarar lo que dice el verso 22, o bueno, los versos ahí, yo creo que yo diría, yo, Señor, obedezco tus enseñanzas, pero me cuesta un montón. Sí. No me aparto de ti, Señor, pero... Me esfuerzo. Pucha que me esfuerzo, pucha que me cueste. Otro montón. Otro montón más, Señor. Yo quiero orar, Señor. El verso 22 dice, cumplo todas tus leyes. No, Señor, no cumplo todas tus leyes, porque nos cuesta. Y jamás me aparto de ellas. Difícil. A veces me olvido hasta dónde está la Biblia, a dónde la dejé. Se me perdió en la iglesia. O se me quedó en la iglesia. Pastor, cuídeme la Biblia. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que ser honestos. Y como usted lo decía bien claramente, eso nos va a traer una sanidad mental. Sí. Y eso es lo que tanta falta nos hace en este tiempo. En un tiempo de caos, en un tiempo de preocupación, de miedo, de tanto caos que hay en la sociedad y sobre todo en nuestra nación. Hoy en día, incendio por todos lados. es algo que nosotros tenemos que tener sana una mente. Y para poder tener sana la mente, tener sano nuestro corazón, primeramente con Dios y después con los seres humanos, con los que están con nosotros, con los que convivimos, necesitamos ser honestos, necesitamos practicar la honestidad, necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Eso fue lo que nosotros perdimos bíblicamente en el jardín del Edén. Porque cuando ataca Satanás a Eva, ataca el Génesis, ataca el Edén, lo primero que hace el hombre es echarle la culpa a la mujer. No fue honesto decir, ¿sabes qué? La tentación me llevó a tal que me lo comí, Señor. Sino que le dijo, la mujer que me diste me dio de la manzana. Me dio, no, no fue una manzana. Y que siempre uno le enseña a los niños a la manzana. El fruto. El fruto. Y la mujer tampoco fue honesta, sino que dijo, la serpiente me engañó. Cuando en realidad ella dice la palabra que la codició, ella codició el fruto. Así que yo creo que la más honesta fue la serpiente porque ella no dijo nada y agachó el moño y recibió el castigo. Así que hay que tener claridad en esa área. Nos dice que le discutió a Dios. No, pues si no le discutió. No dice ninguna parte que le discutió. Así la más honesta fue ella. Reconoció con silencio. El silencio tolga. Yo creo que si hubieran reconocido ambos, Adán y Eva, no hubieran perdido el jardín de la edad. No lo hubieran perdido, no es cierto. Yo también creo lo mismo. Exactamente. De hecho, quizás Dios lo hubiese enseñado a trabajar el fruto del bien y el mal y lo hubiese, de hecho, evolucionado a otro nivel. Eso. Porque la serpiente le dice a ellos que van a ser como Dios. Sí. Entonces, si Dios conociendo el bien y el mal y Dios le hubiese enseñado a trabajar el bien y el mal en el hombre sin ese egoísmo, porque el bien y el mal lo atribuimos a nosotros. ¿Qué es bueno para nosotros? ¿Qué es malo para nosotros? Entonces, yo creo que si ellos hubieran dicho Señor, yo quería ser como tú. Si hubieran sido más honestos. Si hubieran sido más honestos. Si hubieran sido honestos. Si hubieran arrepentido, no hubieran perdido el jardín. Otro gallo cantaría, diría. Qué tremendo, hermanos, amigos, usted que está ahí en la sintonía de aquí de su programa escuchando El Chofar. Qué tremendo lo que Dios está entregando a nuestras vidas. Qué importante ser honestos. Qué importante es que usted y yo podamos ser honestos con nosotros mismos. Vamos a ir al primer corte. Vamos a ir al primer corte musical. Este es para usted que está ahí en la 91.1 FM. Bien, ya estamos de vuelta aquí en su programa Escuchando El Chofar en la 91.1 FM, su radio regalona, su radio que siempre tiene alabanzas para su alma, para el deleite de su corazón en esta hora, en este día, le animamos. Recuerde que en esta mañana queremos que usted pueda levantarse con ánimo, con entusiasmo, con ganas de congregarse, con ganas de ir a la casa del Señor, con ganas de buscar al Rey de Reyes, tome la decisión, tome la determinación en este día. Hoy nos estamos reuniendo ahí en Aconcagua con la Campre 996. Es la dirección de su bendición donde va a encontrar una bendita palabra que va a llenar su corazón, que lo va a fortalecer, que le va a dar vigor, fortaleza, ¿cierto? Y lo va a animar. Vamos a la casa del Señor. Hay tremendas bendiciones que Dios tiene para usted. Eso. Ahí nosotros aprendemos a ser honestos. En la casa del Señor, con la palabra de Dios, con la enseñanza bíblica, aprendemos a ser honestos. Porque como decíamos al terminar el primer bloque, podíamos ver a esto, nuestro génesis, ¿no es cierto? A Dan y a Eva que les costó ser honestos. Sincerarnos con nosotros mismos. Sí, sincerarnos. Porque muchas veces nosotros queremos alcanzar cosas y no somos sinceros. Y atropellamos a gente en nuestro trabajo, ¿no es cierto? Atropellamos al que está al lado. Hay una falencia también que tenemos como cristianos que en la oración no somos sinceros. Exactamente. Somos religiosos. Más que religiosos, a veces repetitivos. A veces repetimos muchas las oraciones y nos cuesta ser honestos de decirle a Dios me molesta esto, me molesta esto otro. Pucha, Señor, ¿por qué no me das esto? Por último, reclamarle a Dios, pero ser honesto. Puede ser que en el reclamo, o sea, más que lo veo como modo personal, ver el reclamo hacia Dios puede ser que, porque no lo entiendo muy bien todavía, el tema de reclamarle a Dios te hace perder la bendición porque por eso muchas veces uno a veces como que omite, como lo dijo Samuel, omite, no miente, omite. Sí, porque perdemos el enfoque que tenemos. Claro, la palabra dice pedid y pedís mal, porque no sabes lo que pedís, no sabes lo que estás pidiendo, o sea, tratas de pedir cosas pero no vas de la forma sincera, de la forma honesta. Como Jesús, Jesús no perdió el enfoque. Él iba a ir a la cruz, está en el monte de los olivos, está orando y sabe que va a tener que morir de una manera muy cruel porque él iba a ser torturado, pero el Señor, ¿qué dice? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Fue sincero, fue sincero. Sentió el miedo. No quiero pasar por ahí, ¿no es cierto? No quiero pasar por ese proceso, pero hágase tu voluntad, pero él fue sincero. ¿Cuántos de nosotros a veces no hemos sido sinceros? Pues fue en una oración y es lo que a nosotros nos cuesta porque podemos decirle, el Señor no me gusta, pero estoy siendo sincero, estoy siendo honesto, porque la Biblia me refleja la parábola del niño que dice que va a ir y no va, pero hay uno que... El hijo, ¿no? Sí voy. Y después va. Sí el chabulín. Sí voy. Sí lo di. Sí voy. Sí, es verdad. Mire, en el matrimonio también pasa igual. Cuando no hay honestidad en el matrimonio, se sufre la relación matrimonial. Se sufre. Una de los... Yo creo que... Bueno, de una forma bien personal lo digo, yo creo que el que más falla es el varón, porque el varón no es honesto. Hay tres pastores aquí, hay tres pastores, ¿no puede decir eso? Me quiero defender. Está en minoría, está en minoría. Sí, yo creo que el varón es menos honesto, porque él no es honesto con su sentimiento, menos va a ser honesto con la persona que tiene al frente, al lado. Cuesta mucho, porque este es un trabajo diario. A modo de defender un poco a lo que usted dice generalizando al varón, ya que me metió el trozaco, voy a tener que defenderme. No, es una... Claro, el hombre de por sí es cierto, oculta mucho su sentimiento, como decía aquí el hermano Claudio, se omite, omite demasiado. Quizás para dárselas de macho, de que aguanta mucho, quizás simplemente para no involucrar a la mujer, porque sabe que la mujer es muy sentimental y habla demasiado, hasta el punto de que es molesto escuchar hablar tanto de su sentimiento. Una de las cosas que pregunta la mujer, me veo bien con este vestido, pero ¿qué hace el varón? Sí, mi amor, te ves bien. Y no está siendo honesto. Y la pelea, y la pelea por haberle dicho que no. Claro, a mí en mi caso, por ejemplo, no sé si mi esposa algún día escuchará esta cosa, me preguntan, ¿este o este? Y le digo, ¿cuál quieres tú? No sé, dime tú, te estoy preguntando. Ya, por ejemplo, negro y blanco, ya, el negro. Pero yo quería el blanco, entonces, ¿para qué me preguntáis? Entonces, esas cosas ocurren cuando buscan respuesta en algo y el hombre, siendo o queriendo ser honesto, dice una cosa o intentando ser honesto, le sale por otra. Claro, porque ahí la mujer no está siendo sincera consigo misma. Por eso digo, la honestidad falla. Queremos siempre echarle la responsabilidad a otro, a Dan y Béz en lo mismo. Queremos delegar, queremos darle la responsabilidad, porque nos cuesta tomar responsabilidad. Por eso yo leía esos tres versículos lo que usted leyó y la responsabilidad que llevan, porque ahí encontramos la palabra, la palabra responsabilidad de ser honestos, tiene una responsabilidad tremenda. Es la palabra con R que le asusta a todos los cristianos. Es la palabra con R y responsabilidad a los cristianos arrancan. Pero no tan solo el pueblo cristiano, sino que no tan solo el creyente, obviamente le va en la responsabilidad de orar, de leer la Biblia, responsabilidad del devocional diario. Son levita. Claro, le evitan todo. Le evitan todo. Le evitan ir a la iglesia, le evitan todo. Evitan congregarse. Entonces, hermanos, amigos, tenemos que ser honestos y no evadir la responsabilidad y no darle la responsabilidad a otro, sino que es nuestra responsabilidad ser honestos, porque como usted bien lo decía, nos va a traer una salud mental extraordinaria. Tendremos una mente sana, no estaremos pasando por estrés, por alguna depresión, porque nuestra mente va a estar sana, seremos sinceros, la paz estará dentro de la sinceridad. Es como que si estuviéramos frente al problema y nuestra mente está en Hawái. Súper relajado. Relajado, relajado. Como un comercio que decía, despreocupado. Relajado. Ve mucha tele el pastor. ¿Podría dar la definición de lo que es honestidad que no lo hemos dado? Sí, délo. Para que nuestra demanda que está escuchando sepa de qué estamos hablando y porque en realidad no todos saben qué es la honestidad o lo que dice el significado. Dice, la honestidad es una faceta del carácter moral que connota atributos positivos y virtuosos como integridad, veracidad, franqueza, incluida la franqueza de conducta, junto con la ausencia de mentiras, trampas, robos, etcétera. Dice, la honestidad también implica ser confiable, leal, justo y sincero. Ahí ya nada más que vamos, cerremos el programa. Bueno, se fue todo. Lo dijo todo, el concepto lo dice todo. Todo. Aplicando esto a lo que debe ser un cristiano, a lo que debe ser el cristiano, no solo uno, sino nosotros como congregación, como iglesia, como cuerpo de Cristo, es ser esto, ser una persona honesta, siempre con la veracidad, siempre siendo confiable, leal a una persona en la cual Dios pueda confiar que nosotros podamos ser portadores de su gloria. Porque no cualquier persona se puede enfrentar a otra y predicarle, porque eso es ser valiente, y decir las cosas como deben ser, practicar las cosas como se deben hacer. Nosotros como cristianos muchas veces, como decía mi pastor, le damos la responsabilidad a otro, que el pastor se haga cargo, que el pastor predique, que el pastor se encargue de evangelizar a la gente y yo me lavo las manos porque yo soy el hermano. Entonces cristiano tiene que comportarse de forma honesta siempre. Y eso es parte de nuestra conducta, incluyendo la integridad, perdón, estoy aquí buscando la franqueza de conducta. Como lo fue Job. Exactamente. Era perfecto, buen ejemplo. Bondadoso, bueno, perfecto, dice apartado del mal, temeroso de Dios. Él oraba, hacía sacrificios por sus hijos todos los días para que ellos, por si ellos habían pecado, él cubría a sus hijos de esa manera. Impresionante, era honesto hasta por los hijos. Hasta por los hijos lo era. Señor, yo sé que mis hijos pecan, Señor, por eso vengo a la iglesia, por eso estoy en sacrificio, porque yo sé que ellos han cometido errores. Y aún fue honesto cuando reconoció a Dios, de a oídas todavía oído, ni siquiera conocía realmente a Dios y aún en su ignorancia de conocer a Dios, aún así, hacía lo correcto, hacía lo bueno, hacía lo que a Dios le agradaba. Veamos entonces algunas maneras de ser honestos, porque el antónimo de la honestidad es ser deshonestos y nosotros no queremos tener una iglesia deshonesta, porque ella trae problemas. Está al límite de la mentira casi. Sí, sí, yo creo que no al límite. Está amarrado, agarrado, encadenado a la mentira. Es parte de la mentira. Sí, ya, lo dijo todo. El primero que vamos a hacer es recompensar cuando se actúe en la verdad. Vamos a recompensarnos, por ejemplo, en el matrimonio, yo tuve una conducta con mi esposo y yo le digo, wow, qué rico que seas honesto. Te quedó sal al almuerzo, qué rico que seas honesto. Te quedó más la bala, o sea, qué rico que seas honesto. Con los hijos hay un ejemplo más claro. Muchas veces nuestros hijos se portan manos, rompen, no sé, un plato. ¿Quién rompió el plato? O la tele. O la tele. O la tele. O la tele. Y es mucho, para ellos, en realidad, es mucho mejor decir, yo fui papá, yo lo hice y en realidad muchas veces con el simple hecho de decir la verdad, de ser honestos con eso, se salvan hasta del castigo. Algunas veces. Yo no me salve. Se aplaca la ira. Se aplaca la ira, sí. Se aplaca la ira. Porque a la verdad, o será libre. Claro. Y eso atrae mucho, mucho bien. Así que recompensemonos, recompensemonos nosotros mismos, cuando, porque trae tanta paz interior, cuando nosotros somos honestos y decimos la verdad, es un suspiro de descanso. Porque hemos dicho la verdad, hemos sido honestos. Así, mi honestidad al otro le moleste. Ahora, como estamos hablando dentro de la pausa, de la alabanza, ser honestos, como decías tú, ser honestos no quiere decir que yo tenga mi propia opinión y que la imponga. ¿No es cierto? Eso no es ser honesto. Eso es otra cosa, eso es vomitar tu opinión. Lo verborrea. Porque, claro, porque decir, por ejemplo, le decía a usted, te voy a decirme unas cuantas verdades, no son las verdades en sí, es mi opinión sobre ti. Es decir, sabés que te voy a hacer honesto sobre tu estilo. No es la verdad sobre tu estilo, no es la verdad como tú estás vestido, sino mi opinión como tú te viste. Y eso muchas veces contamina la verdad, contamina lo que es ser honesto. Y muchas veces dicen, no, yo soy muy honesto, muy transparente, soy muy sincero con lo que digo. Y claro, tú dices lo que tú piensas, pero vomitas tu opinión. No es algo que tú piensas realmente y dices, ¿sabes qué? Voy a ser prudente como lo que dice la palabra honesto, que tú tienes una virtud junto con la prudencia y guardas tu comentario y dices, ¿sabes qué? No voy a decir mi comentario, mi opinión, sino que voy a ser sincero y honesto de otra forma. Por ejemplo, cuando alguien está buscando una amistad, uno busca al amigo y le busca las características para ser amigo. ¿Y la Biblia qué me dice? La Biblia dice, el amigo ha de mostrarse amigo. Y yo muchas veces estoy buscando que el amigo, que con todas las características, se acerque a mí. Pero yo, yo no tengo ninguna de esas características para dar mi amistad al otro. Entonces, no soy honesto y yo necesito ser honesto para decir el amigo a demostrarse amigo, no importando cómo sea la otra persona. Jesús buscó 12 discípulos y cada uno tenía sus propias condiciones, pero el Señor nunca dijo, yo quiero uno aquí, aquí. Recuerde, Judas fue quien le traicionó, Pedro le negó y los demás le abandonaron. Entonces, el Señor nunca los buscó por las características que él necesitaba para el ministerio. Él dijo, voy a mostrarme amigos y nada más. Es todo lo que hizo. Entonces, muchas veces nosotros hemos dejado de ser honestos aún con nuestros amigos. Por eso, debo recompensarme. Debo buscar la forma de recompensarme. No sé, voy a tomarme algo con alguien por haber dicho la verdad. Simplemente eso, voy a hacer un asadito por haber dicho la verdad. Premiarme, premiarme y premiar al otro por ser honesto, honesto en todo. Para bien o para mal, pero debo ser honesto. Es algo que Dios hace con nosotros. Él siempre está recompensando a su pueblo, al que le busca todos los días, al que le está buscando, escudriñando la Biblia. Él le recompensa, Él nos va recompensando en toda área de nuestra vida, nos va recompensando porque Él es honesto con nosotros, Él es sincero con nosotros y tenemos que imitar eso, tenemos que practicar eso, hermanos y amigos. Por eso que hoy tenemos que ser honestos con nosotros mismos y reconocer que necesitamos una palabra, que necesitamos buscar del Señor, que necesitamos alabar a Dios. ¿De cuánto tiempo, hermano amigo, que está ahí en la sintonía, que no has estado congregado con tu pueblo, no has estado congregado en tu iglesia, en tu congregación, donde tú te congregues, no has levantado las manos, no les has cantado a Dios? ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? Es hora de ser honestos con nosotros y reconocer que no podemos solos, que necesitamos a Dios, que necesitamos su presencia, necesitamos la unión, necesitamos la coinonía con la hermandad, lo necesitamos. Fuimos hechos para estar en sociedad, hermanos y amigos. Fuimos hechos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy lo invitamos, a las 20 horas vamos a estar reuniéndonos. Lo invitamos ahí en Aconcagua con la Camper 996 en la dirección de su bendición para que usted pueda buscar hoy de esa bendita palabra que Dios tiene para usted. Vamos a ir al segundo corte musical, vamos a la buena música. Hermanos y amigos, este para usted que está ahí en la sintonía de su radio. Ya estamos, ya estamos aquí en el último y tercer bloque de su programa Escuchando el Chofar en este día, animándole siempre en esta mañana, hermanos, amigos. Es hora de despertar. Usted que está ahí a lo mejor justo ahora se está conectando al programa, justo en esta hora se está conectando, así que cómo no animarlo a despertar su corazón, a despertar su alma, a despertar esa fe, ese don que dice la Escritura, ¿cierto? Hay que despertar esas ganas de adorar al Señor, despertar el primer amor. Es necesario, es necesario despertar ese primer amor. Hermano, amigo, usted que está ahí en la sintonía de la radio, queremos que usted despierte ese primer amor. Es tiempo de congregarse, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de ir a la casa del Señor. No se quede fuera de lo que Dios tiene preparado para usted. Dios tiene tremendas bendiciones a través de su palabra. Dios tiene tremendas enseñanzas. Dios tiene paz, tiene gozo, tiene todo lo que usted necesite está en la palabra del Señor. Por eso es que hoy tenemos que acudir a la casa a buscar ahí en Aconcagua con la Campret 996. Así que atención, Tierra Blanca, no se quede fuera de lo que Dios tiene para usted. Así es, mi pastor. Tenemos culto el día de hoy, el día viernes a las 20 horas. Está siempre todo preparado, todo con los protocolos de COVID-19, con el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el tema del paso de movilidad. Todo está en orden para que usted pueda venir con toda tranquilidad a recibir palabra. Así la iglesia es honesta con lo que está haciendo. Así usted también tiene que ser honesto en todo lo que está haciendo en su día a día, en su casa, con su familia, en su trabajo, donde quiera que vaya, siendo honesto. Pero como decían, como decían, perdón, antes de salir del bloque, sin dar tu opinión, sino siendo honesto contigo mismo, conociéndote a ti primero, conociendo quién eres tú, sabiendo quién eres, para poder expresar de forma correcta a la sociedad la honestidad. Como dice aquí el segundo punto, como estábamos viendo la manera de ser honestos, tenemos que enseñar y practicar el hablar con la verdad. Como decíamos, no es dar tu opinión, sino es dar y decir la verdad. Pero la verdad, no aquello que está contaminado con tu propio conocimiento, con lo que tú quieres decir, manipulando la verdad. Eso es contrario a lo que es la verdad. Entonces nosotros, cuando somos realmente honestos, podemos enseñar y podemos hasta predicar y practicar el hablar con la verdad. Cuando tenemos la verdad nosotros, podemos entregar la verdad. ¿Y qué es la verdad? Dice, ¿Qué es la verdad? La palabra es verdad, dice. Dice, buscar la verdad, la palabra es verdad. Creo que Juan 17, 17, si no me equivoco, lo dice así. Sí, si no me equivoco, lo está así. Estoy recordando. Entonces, cuando nosotros tenemos y somos portadores de la verdad, podemos, es decir, somos portadores de la palabra. Es practicar la verdad. Es practicar lo que el Señor nos ha entregado. Ese es el punto de enseñar y practicar el hablar con la verdad. Hay un tercer punto que dice promover que se diga la verdad aunque sea dura. En este sentido, nosotros podemos decir que para hablar de la verdad, muchas veces hay gente que viene a pedirnos consejos y hay gente que viene que quiere escuchar lo que ellos, o sea, que quiere que les digamos lo que ellos quieren escuchar. Y en realidad, nosotros tenemos que ser realmente honestos porque si ellos quieren una consejería que muchas veces se la buscan al pastor es en realidad entregar la verdad, entregar lo que realmente se les tiene que aconsejar. Y muchas veces esos consejos a la gente no les gusta, pero tiene que ser así para que ellos puedan mejorar y crecer espiritualmente. De esa manera, nosotros promovemos que se diga la verdad aunque esta sea dura. Muchas veces a través de la consejería ya se logra. Claro. Alguien que es portador de la verdad puede demostrarte y mostrarte la verdad. Es la única forma de encontrar la verdad no es en nuestra propia opinión sino en alguien que de verdad obtiene la verdad. Juan 1717 dice santificanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si yo me recordaba. Sí, está bien. También la encontré aquí. Sí, está. Estabas a lo cierto, chaparrón. Estabas a lo cierto. Excelente. Excelente. Quería leerle Isaías 32.8 en lenguaje actual también dice en cambio dice la gente honesta solo hace lo bueno y por eso es confiable. Claro. Entonces es algo que nosotros al ser honestos vamos a hacer confiable. El honesto por hacer lo bueno va a ser confiable. Usted y yo hermanos amigos queremos ¿Usted quiere que confíen en usted? ¿Cuántos queremos que confíen en nosotros? Amén. Queremos que nuestra esposa confíe en nosotros. Queremos que nuestros hijos confíen en nosotros. Entonces para poder que ellos confíen en nosotros yo tengo que ser honesto. Eso es verdad. Una de las cosas para que nos confíen usted confía en mí tengo que ser honesto. ¿Es una pregunta o tengo que confirmarla? Es algo es una referencia nomás. Es retórica. No confirme nada. Sí, es verdad. Los líderes de nuestra nación tienen que ser honestos para que la gente confíe. Vienen las presidenciales y no somos honestos. Por eso es que nos cuesta tanto tanto dar nuestro voto porque hemos dejado de ser honestos. Y eso da pie mi pastora al siguiente punto que se dice modela la verdad. Una persona honesta como si usted dice una persona que está en un cargo superior tiene que ser un ejemplo de verdad. Un ejemplo en el cual nosotros como decía nuestro pastor sea digno de confianza. Una persona en la cual nosotros busquemos un consejo y por más dura que sea como decíamos en el punto anterior aceptar el consejo porque es la verdad. Porque es lo que nosotros necesitamos hacer para cambiar y modelar nuestra vida. O sea, modificar nuestra forma y nuestra conducta de cómo actuamos. Eso yo creo que es el punto de modelar la verdad. Aquella persona que sea honesta y que está en un cargo de poder tiene que ser un ejemplo para el resto. Un modelo a seguir. Un modelo a seguir. que vendría siendo un líder más que un jefe. Caímos en un tema de conceptos pero eso vendría siendo un líder. Una persona que es ejemplo para el resto. Eso es verdad. Una de las cosas que lo hacía un buen líder era a David el salmista. David el que mató al gigante como se dice la palabra al filisteo. ¿No es cierto? Déjenme decirle que fue la honestidad. Sus soldados lo conocían por lo honesto que él era. cuando él sufría una de las cosas que a mí me gusta mucho de David es cuando está esta ¿cómo puede decir? Esta pelea entre Saúl y David se recuerda que Saúl lo perseguía por todos los lados y quería matar a David y quería que no existiera David porque sabía que David le iba a quitar el gobierno. Entonces la gente apoyaba a este David pero ¿qué hace este David aún teniendo allí a punto de tomar venganza a punto de poder decir ¿sabes que ya me deja de molestarme? David dice no tocaré al ungido de Jehová. Él es una cosa impresionante de poder decir tengo ganas el Señor lo ha puesto en mis manos pero yo no tocaré al ungido de Jehová. Entonces eso habla de ese corazón de liderazgo que tiene David que hace que la gente lo siga que hace que la gente lo mire y lo admire. Claro entonces ahí tenemos el ejemplo de modelar la verdad y también uno de los otros puntos es no exponerse como hablamos de la prudencia también de que ser honesto tiene o conlleva también la virtud de ser prudente el no exponerse el no poder decirse el no enfrentarse a situaciones que podrían llevar a quebrantar tu carácter a quebrantar tu forma de ser es no exponerse una de las cosas que nos expone son las excusas claro porque no nos deja ser honestos la excusa como decíamos desde el principio dice que son trabos de inmundicia claro como volvemos al principio dejamos la responsabilidad de alguien más que llega atrasado porque había taco entonces esas cosas ocurren y son cosas ciertas cosas que de verdad ocurren a todos nos han pasado que en algún minuto llegamos tarde por el taco llegamos tarde porque el colectivo no llegó llegamos tarde porque la micro se atrasó siempre está y es verdad como lo hicimos al principio también con Adán y Eva pero salimos tarde de la casa no necesariamente mi pastora no necesariamente a veces salimos con media hora de anticipación aún así el taco nos consumió como lo decía al principio Adán y Eva tenían razón Adán claro la mujer que me entregaste ella me dio de comer y es cierto lo hizo entonces la mujer es que la serpiente me engañó también es cierto lo hizo pero delegamos la responsabilidad entonces eso como usted dice las excusas nos hacen exponernos y nos quitan el ser honesto porque delegamos y no asumimos la verdad no asumimos decir si me equivoqué mejor no dar excusa y decir ¿saben qué? no voy a exponer a nada y voy a asumir la responsabilidad de que simplemente llegue tarde por ejemplo sí bueno el siguiente punto habla de ser consecuente y la consecuencia es el hecho de hacer lo que siempre se ha pensado y se ha dicho y obviamente si tú no tienes honestidad es muy difícil que tú puedas hacer o decir lo que siempre has pensado o de una manera correcta o recta Jesucristo retaba tanto a los fariseos porque dicen por lo mismo ustedes dicen pero no hacen como cuando les dijo ustedes diezman la menta y en el heldo pero olvidan que es lo más importante de la ley que es la misericordia la justicia y la fe entonces eso es porque ellos no eran consecuentes eran muy doctos muy conocedores de la ley pero no tenían revelación eso es verdad eso es verdad y lo último que quizá vamos a decir esta mañana es cuidar la intención porque el no ser honesto el ser deshonesto habla mucho de lo que hay dentro de mí por ejemplo una persona que quiere ser un administrador de empresa cuál es la intención quiero trabajar para ganar más dinero o quiero manipular el dinero de otro para ganármelo para mí como pasó con Judas ¿no es cierto? yo me voy al extremo es verdad pero es para poder más o menos hacer entender por qué yo debo cuidar mis intenciones qué intenciones tenía Judas para estar con Jesús él administraba el dinero del Señor entonces cuál era la real intención la supimos al final siempre fue el dinero que por 30 piezas de plata fue que vendió a su maestro claro eso volvemos siempre estamos un poco redundando en el tema pero se puede entender de esta forma el cuidar las intenciones es conocerte a ti mismo conocer cuáles son el principio de las cosas qué es lo que te motiva a hacer ciertas cosas por ejemplo como usted decía si vas a estudiar algo cuál es el motivo de estudiar si vas a ir a la iglesia cuál es el verdadero motivo de ir a la iglesia por ejemplo voy a pedir al Señor o voy a escuchar palabras o voy a recibir o voy a cambiar mi vida entonces cuál es el verdadero motivo que te gatilla a hacer lo correcto que te motiva a hacer las cosas que estás haciendo eso es primero que todo hay que conocerse a sí mismo yo creo que llegar a la iglesia con las intenciones claras es lo que te brinda la bendición de Dios exactamente porque si tú vienes pidiéndole al Señor sanidad el Señor te la brinda porque vienes con la honestidad por delante diciendo claramente Señor yo vengo a pedir esto y si tu fe más encima sobre eso pones fe es como doble recompensa sobre todo lo que estás pidiendo otra cosa Señor llegué cansado a la iglesia pero aquí estoy aquí estoy cansado del camino como dice el alabanza pero aquí estoy ¿no es cierto? sí yo creo que no llegar con un poniendo la excusa al Señor llegué pero a lo mejor por ahí puede ser no diciendo la verdad siempre claro lo dijo lo dijo lo soltó lo soltó yo creo que ya ahora si lo último es cumplir tus promesas una persona honesta tiene que cumplir las promesas y es un punto importante porque no solamente involucra a otras personas sino que involucra directamente a Dios cuando nosotros nos involucramos con Dios muchas veces queremos hacer pactos y después como decíamos al principio empezamos a delegar es que el Señor se me hace difícil por la hora y nosotros mismos hicimos promesas con Dios hicimos pactos con Dios y al final no las cumplimos y eso muchas veces nos hace deshonestos delante de la presencia de Dios y eso es algo muy importante en el pueblo cristiano porque nuestra palabra vale dice la palabra del Señor que tú sí seas así que tú no seas no que tú no seas no entonces nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor de la forma más honesta posible siendo sincero porque el Señor jamás te está pidiendo un sacrificio humano el Señor dejó de pedir sacrificios hace mucho tiempo entonces si nosotros ponemos Señor es que me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana y después del primer día te levantaste a las 10 entonces automáticamente perdiste y fue inválido tu pacto delante de la presencia del Señor lo dice también que no seas ni frío o sea que puede ser frío o caliente pero que no seas tibio exactamente entonces nosotros tenemos que presentarnos y decir al Señor y cumplir nuestras promesas y no ser personas que que mientan literalmente delante de la presencia de Dios porque eso pasamos a ser cuando no cumplimos nuestras promesas que tremendo que interesante se puso el tema hermanos amigos y se nos está yendo el tiempo vamos a hacer la confesión de fe queremos ser honestos con ustedes también queremos nuestras intenciones que usted conozca al Señor dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 10 verso 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación ore con nosotros dice así Padre en esta hora de la mañana yo confieso que tú eres mi Señor que eres mi Salvador honesto quiero ser delante de tu presencia he sido pecador Señor te he fallado he faltado tu palabra he faltado Señor con mis emociones Padre amado he tenido incredulidad en esta hora le pido perdón y quiero Padre Celestial decirle ven a mi vida entra en mi corazón vive en mi familia quédate con nosotros y provoca en nuestras vidas Señor que la verdad fluya desde el corazón en los pensamientos en nuestras actitudes en nuestro carácter que seamos verdaderos y honestos ante ti como lo es nuestro Señor Jesucristo que es justo y verdadero gracias le doy por la oportunidad Señor gracias Señor yo creo que usted nos bendice amén y amén 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 que tremendo hermanos amigos si usted hizo esta oración que tremendo bienvenido al reino de Dios bienvenido al evangelio va a estar experimentando cosas extraordinarias porque hay un Dios en los cielos que te ama y que en este día te está invitando a congregarse así que atención tierra blanca vamos a la casa del Señor hoy en Aconcagua con la Campret 996 a las 20 horas nos estamos reuniendo y nos queda un minuto para despedirnos amada mía así que vamos a despedirnos de nuestras visitas Manuel Jesús por favor yo me despido muchas bendiciones a todos y a todas nuestros hermanos que estuvieron escuchando este tema les invito a seguir investigando sobre esto siempre que le queda ahí la semilla plantada para poder seguir investigando muchas gracias mis pastores por la invitación gracias a mi hermano Claudio y gracias a nuestro hermano Luis por la puesta al aire me voy bueno que estén bien los saludo un afectuoso saludo para todos ustedes que están escuchando cuídense los saludo del hermano Claudio primera vez aquí en la radio gloria a Dios por eso esperemos que sean muchas veces más y que estén súper 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 bien y que sean súper 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 bendecidos y yo me despido como siempre con el último versículo Efesios capítulo 4 verso 23 dice ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como él les bendigo y nos vemos ahí en tierras blancas tremendo que Dios los bendiga pásalo bien goces en el Señor deleites en el Evangelio pero sobre todo pórtese bien chao chao chao